Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Siege Ya me he detectado un drone de los cojones, madre mía, no sé si se ve la trampa Estamos poniendo un poco más para atrás, que se ve demasiado, un poquito más atrás, gracias Vamos a poner una trampa fuera, ¿vale? Esto lo he dicho para un TikTok Pero, voy a, vamos a ver si, bueno, que ocurre, ¿vale? De normal esa trampa no debería funcionar, aunque, a saber, no debería, no debería funcionar Corre, 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 madre mía, madre mía, madre mía, vale Yo diría que no va a funcionar, ¿vale? Esa es una mierda de esto, pero bueno No creo, dudo, a ver, tengo que... Vale, va a llegar aquí Vale, era obvio, se nos hubiera funcionar Uy, nos hemos matado mutuamente, tío Bueno, esto es que hay, la verdad Nos hemos matado mutuamente, ay Uf, mutuamente, bueno ¿He puesto al final las tres trampas? No lo sé, creo que sí Vale, ese es el que me he cargado, sí ¡Guantazo! ¡Eh, mira el Sedax, qué rico! Tengo ahí la trampa igualmente, no sé si llega a poner la tercera, la verdad Es que, gente, eso solamente Eso solamente sirve, como dije, en el TikTok o en el pequeño sword Que solamente vale para rangos muy malos, o sea, en rangos muy bajos ¿Unside? José de Juca, uno en trap Escalio, 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 escalio Vámonos, vámonos, vámonos ¿Cómo se ha comido esta trampa, tío? Lo peor, se ha comido esta trampa viniendo desde... Viniendo desde dentro En fin, esto es maravilloso Vamos a cocinar, cocina, venga Abre una trampita de Frosty ¿Qué es que tiene este personaje? Ah, una escopeta, ya sé yo, digo Este tiene que tener una escopeta por cojones Digo, me sonaba a mí, gente Que Frost tenía la escopeta, tío O sea, no sé bien por qué Tío, estoy helado O sea, no tengo frío Pero estoy helado Tengo las manos heladas, tío O sea, y... Y has visto como estaba con la cámara Que estaba como... No era capaz de... De quedar la cámara Que está... Que estoy tiritando, tío Me voy a morir No, hombre, no Primo, primo Primo, primo, primo Primo, primo Me voy a ir a ver, que no pasa nada Que eso, que estaba antes con Frosty Dicho Mientras estaba yo hablando Y tal, digo Este personaje no tenía escopeta antes Voy a ayudarle, vale Que aquí mi compi, pues... No, eso no cierres nunca, amigo Tío, me va a faltar Pero bueno Que eso, que la escopeta de ella Es bastante pocha Ah, bueno, sí, la misma, ¿no? Sí, la misma La misma, tío Vale, nos quedaremos por aquí Vamos a poner trampas El caso es donde Una en ventana Otra aquí Voy a poner esta aquí Sí, la pueden ver desde ahí atrás Pero bueno Vamos a suponer que no la ven Por ese pequeño huequito que he dejado Esta va a ser bastante obvia Vamos a quedarnos solo fuera Gente, 100% Vamos a quedarnos fuera Voy a ponerlo al revés Digo, va Una aquí Y otra aquí Uy, me estoy jugando mucho Vámonos Vale De hecho, podríamos irnos fuera Vamos a irnos azules Tío, me va muy mal el PC de fluidez Vale, bien Oh, mamá Lo contamos Están aquí en principio Vale Vale, están aquí ya Tengo que tirarme Vámonos Vamos a ir a la conserva Vale Vámonos 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 No se han tapantado, tío En info Ah, no, no ha sido un A Si me he hecho antes dos Qué grande, tú Qué grande Ha sido un 4K, pese a digo He pensado, digo, vale, ¿te me he hecho uno? No, me he hecho dos, tío Vale, vale, vale Tremendo, muy bien, eh, muy bien Muy jugado, joder, esas me he acojonado bastante Uf, me acabo de quitar esto De trabajamiento y me lo vuelvo a poner Venga, Frosty, nadie ha caído aquí Joder, ha atacado, no diría que rápido De hecho, han atacado bastante normal Vale, pero se han comido muy rápido a la gente Que estaba en punto, tío, tal cual, o sea, el primer Romer que había se lo han comido Luego el otro, que era Caveira, ha matado a alguien, pero se lo han vuelto a comer Le han hecho una buena refrag He cambiado justamente de posición Y te lo digo, he tenido suerte Eso sí, bueno, han tenido suerte, ¿no? O sea, realmente han entrado Todos desde el mismo sitio Desde principal y desde la Entrada de almacén Creo que se llama Uh, pues totalmente nuestra esta ronda, eh, tío 4K, amigo 4K No sé dónde ponen esas trampas, eh Las quiero poner exteriores, tío Yo voy a poner aquí una trampa Voy a poner aquí una trampa Puede parecer un poco extraña De hecho lo es, pero A ver qué tal, la verdad No voy a ponerla aquí, voy a ponerla aquí de arriba Me queda una y el escudo Hostias Venga, hombre, venga Es que lo van a ver Esta no me gusta nada Lo voy a poner aquí A ver No, la mierda Aquí no me va nada Hostia, me va fatal, tío A 70ps que ocurre aquí, tío Esta aquí Que viene, que viene, que viene No sé exactamente qué cubre el compi ¿Hallweed? ¿Niaron Hallweed? Sorry, uh, Nike Se ha muerto Toma Mucha Ah, que se ha caído una trampa Se ha caído una trampa ¿Quién ha sido el que lo ha matado? No sé qué ha sido Tío, me va fatal el pez entre eso Y que estoy medio... Eh, tengo escopeta ¿Quién ha sido el VI? ¿Quién ha robado? ¿Quién va a ser aquí? ¿Quién está ahí, cabra? ¿Quién ha difuso? No, no preocupes ¿Quién ha difuso? Él va a una ventana ¿Quién ha difuso? Sí, 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 ha difuso No te preocupes, Nike Ah, soy de aquí donde se ha comido Look the king, guys Look, Nike No peques, cabrón No peques, cabrón Eh, pues han sido Cinco... Ha sido uno, ¿no? Estoy viendo No ha sido ninguno No, no ha sido ninguno Ah, sí, ha sido uno La trampa de Frost Eh, pues tremendo, la mente Digo Tremenda Frost Frost está potente También tengo una cosa No tengo puesto O sea, creo que tenía puesto El silenciador No estoy seguro Pero si no tengo puesto Creo que no El cañón ampliado en esta arma Va a venir muy bien ¿Vale? Porque, bueno Es una de las armas que Con el nuevo... ¿Cómo decirlo? Con el nuevo... Bufeo este Los cañones ampliados Hostias Le va a venir bastante bien Vamos a ver una osa Eh... Miras 2.0 Desde hace mucho tiempo Es la que más me gusta Tío, la 2.0 Tal cual, eh O sea, la 2.0 Y la 2.5 llevo Buah Pero muchísimo tiempo Años Pues tampoco sé decir Si son años Pero mucho tiempo Siete uno igualmente, eh O sea, de momento Muy, muy bien Me va a comer el culo No tengo nada abierto Como tal No sé Puede ser Lo que dije en el vídeo anterior Gente El de los tóxicos Que... Que lleve mucho tiempo El PC encendido Posiblemente Es que mirad Lo podéis ver justamente aquí ¿Vale? Son las FPS a las que voy ¿Qué ocurre? Cuando empiezo a ver hacia gente Se ponen 70 60 Mira, mira eso Uf O sea, además se nota la fluidez Tan pocha, tío Vale Pues... Amigos ¿Vamos? ¿Qué tengo? De equipamiento Claymore Voy a poner esto Ya full psicopata Una Claymore Va Podría haber cogido Un humito Para esto Pero bueno No pasa nada ¿Vale cómo dispara? Mamá Bien fresco Es mi pana Bien fresquito Bien fresco Es mi pana Vámonos ¡A tu run! ¡Ay, mamá! Ay, me la pega, tío Me va como el culo el juego, tío ¿Qué ocurre? O sea, me la pega bien Tengo que decirlo Me la pega muy bien el tío Me la pega muy bien Pero me la pega muy bien Es como el tío culo Cuando he piqué a todo Hostia, que... Mamá ¿Dónde está el lanzo? Ah, claro No Yo me decía Digo, que hago una entrada exacto de pica Pero claro, es Cali ¿Sabes? Ya mira, tú Pegas un tiro Y le han pegado 800 Tienes que darle, amigo Ahí está ¡Oh! Vérete Hostia, este es más lento Y no nace Madre de señor Con 33 de pique Me va el amigo No es capaz Me he intentado cerrar cosas, gente No sé Parece rarísimo Vale, voy a cerrar... Voy a cerrar todo lo que vea WhatsApp también Aunque WhatsApp... WhatsApp cerrado Vale Y te digo Me ha pegado bien Eso no quite que me haya pegado bien El tío me lo ha pegado estupendamente Si yo me quedo de que ha sido piquear Y es que como... Igual nosotros no habéis visto tanto Esto lo podemos quedar aquí Vale, voy a cerrar No sé, voy a cerrar todos los programas que vea Las cosas Es que no tengo nada abierto realmente No, está todo bien No sé, guerrero Tío, guerrero Posiblemente lo he dicho Después de esta partida reiniciaré el PC Igual lleva, no sé 3, 4, 5 días El sendillo No lo sé Vale Vamos a coger Un Thermite Me gusta mucho un Thermite Para aquí, la verdad Y en vez de esto Unas... Unas garmitas de humo, la verdad Vale, Ivana A ver Si coge Ivana Tengo que coger Yo pego al final una osa Vale, menos mal Claro, digo ¿Para qué va a haber dos hambreiches? Si realmente luego no tenemos Para quitar ni misiones ¿Sabes? Ivana Está muy bien, obviamente Igual que Cermain Pero Si luego no podemos meter ahí Nada Porque hay un mute Bien, ahí viene todo ese Pa' un kilín Taca, taca, taca Amigo Vamos al lío Mira cómo busca Busca, busca A ver si puede romper Yo creo que no Ah, me ve nada Bueno Ah, que está sin reforzar nada Vale Me he confundido botón Va a ser mi ronda En ataque, tío Justo por eso Fíjate Mamma mía Que he puesto R Como diciendo algo Que no se puede, hombre Te van a matar ¿Cómo? ¿Qué me ha matado? Si no había nadie ahí No estaba ni reforzado esto, tío Acho Acho Todo extremeño Más electro extremeño En vez de darle al judo Tengo el ratón Le dio la G Por la cara Hostias El uniforme O sea Este pavo es más malo Pero no me decía nada O sea Qué diferencia hay niveles Hay, qué cojones O sea Hay todos rankees, gente Qué diferencia hay niveles A los otros le han sobrado refuerzos Por cojones Vaya Somos cuatro para dos No quiero ni hablar Tú Ah, para que abriese, ¿no? Obviamente Nah, el uniforme este es un pedazo A ver, los nombres son del mod Primero son reales, ¿vale? Es un pedazo de botado De cuidado Yo no sé cómo coño llega aquí Esto, digo Que diferencia hay niveles De todo Van a atropear a este, ¿verdad? Mamma mía Van a atropear a este Este tiene no va a hacer nada ¿Qué hace? Full panic Si dispara entre ellos Tan tanto ¿Qué pasa? 30 seconds De hecho 30 segundos A ver si acaso Mamma mía Qué putos huevazos Y no muere Espérate que este Al final se lo hace Mentira, no confío nada No recarguen, cabrón Se acabas de recargar Tienes 29 balas Es posible que este Pau se lo haga Sí, con todo Te puedes acordar Mamma mía No tiene luz Ni nada Madre de señores Te digo, ¿eh? Era complicado Joder, era complicado Esta de aquí Te digo Tiene más Vean una cosa He visto la cámara Desde hace dos horas De la Valkiria Porque era bien rojete Pero bueno Haremos algún ataque O me seguirán matando Porque soy imbécil Vale, a ver ahora Vamos a coger a Osa Va Por tercera y última vez Espero La tela, tía Qué pisadilla La verdad que pisadilla Como bien que estaba Ya ahí tranquilito La primera Pumba Lagazo Me ha matado muy bien Esta segunda Cómo que me confundo botón ¿He quitado el aire? No Está notando un aire fresquito No, no, amigo No Ay, amigos O sea, para que vosotros veáis Las tres primeras rondas En defensa Salen perfectas No sé qué ¿En ataque? Mamma mía Realmente He cambiado de jugador Va a estar abajo Podríamos ir arriba A romper techo Vamos a ir arriba A romper techo Cambiamos estrategia, amigos Cambiamos El respawn Va a ser piscina Piscina O swimming pool Vale Vamos a guardar para aquí el drone No, me va Me va mal Me va muy poco fluido Va bastante poco fluido La verdad Venga Según tengo Para que el cable Es decir Me siento con todo el rato el cable Me compré, gente Como una especie de No sé Para poner unos cables así Como pegadillos y tal Para ponerlo bajo la mesa Y la verdad es que funciona bastante bien Es sencillo O sea Así como de goma Para que no Te esté todo el rato colgando La mierda esta Directamente Pide pi ¿Vale? Vámonos Lo he dicho Abrimos arriba Y vamos a tener que limpiar un poquito arriba ¿Vale? Vale Bien, amigo Bien Vámonos No, 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 no Fuse No, no, no Este tío es como un gol otro Totalmente mongolo Me muero yo Me muero yo Tío Me muero yo Las putas cámaras de mierda Me muero yo Y este pobre ahí Haciendo el mongolo A ver, está bien O sea, realmente Lo único que te puede hacer Este chaval ahora Es que siga pegando fuzes Esa es buena En el baño Eso es muy buena Se ha fallado todo Y se los carga Nada Y al final Queda en BP Saca de cargar el papa 3 Ah, no Uno antes Te vaya a botar Gente Amigos Un placer Vaya tres ronditas Que no hemos marcado Ahí en defensa Luego en ataque Y también te hemos hecho Absolutamente nada En ataque Gente Como si no hubiera estado Que locura Como que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes